Vamos a tratar de entender por qué nos conviene construir con cañas. Por un lado tenemos que las cañas son estructuras, son plantas consideradas sagradas por todos los pueblos originarios en diferentes lugares. ¿Y esto por qué? Porque su estructura de crecimiento en base a segmentos nos demuestra cómo el universo se va ordenando por periodos de tiempo de crecimiento. Por un lado, además de que la estructura porosa de esta planta hace que tenga una mucho mayor resonancia del éter, de la vibración cósmica y de la constante musical universal vibra mucho más dentro de ella, haciendo que las arquitecturas, las estructuras que construyamos con ellas sean estructuras que resuenen, van a resonar mucho más. Luego, por otro lado, tenemos que en este segmento de caña tenemos el efecto el Cavernous Structure Effect por sus siglas en inglés el efecto de estructuras cavernosas Este efecto fue descubierto por el señor Víctor Stepanovich Grevenikov Él nos dice que en esta en esta arquitectura, en esta estructura al ser hueca tenemos el efecto de que ¿qué sucede? En el interior de esta estructura se van a polarizar los orgones vamos a tener en el punto ZPE vamos a tener un efecto en el que va a haber un orgón hacia un lado y otro orgón se va a polarizar hacia el otro lado como podemos ver tenemos esta caña que ha nacido de un lado y se expande hacia el otro lado entonces tenemos que de un lado vamos a tener el orgón magnético y luego vamos a tener el orgón radiante que es el que llena el espacio y este efecto produce de que bueno tenemos los dos orgones y acá en el medio se va a generar el ZPE o Zero Point Energy en este punto vamos a tener una al abrirse los los orgones el orgón magnético y el orgón radiante se van a abrir y van a dejar el punto que va a ser una especie de partícula en disrupción podríamos decir este efecto de partícula va a producir una modificación del campo gravitacional que circunda a esta caña eso va a ser que es un efecto similar al que tenemos en la torre de huevos de Víctor Grevenikov en la que él nos decía que en esta torre de huevos sucede un efecto de gravedad modificada el cual hace que bueno la gente cuando está dentro o debajo de estas estructuras tiene cualidades analgésicas de estas estructuras desinflamatorias y hacen que la gente se cure más rápido la gente si le duele la cabeza les deja de doler la cabeza bajo estas estructuras y también él ponía por ejemplo semillas a germinar y las semillas germinaban más rápido también había una modificación de la brújula ponía brújulas debajo de esta estructura y la brújula se cambiaba de dirección lo que indica que hay una modificación del campo magnético y gravitatorio lo que nos reduce lo que significa que genera una modificación en el espacio-tiempo también dentro de su lugar al modificar las leyes de la gravedad también estamos modificando las leyes del tiempo ya el flujo temporal se mueve diferente debajo de estas estructuras y lo mismo tenemos en estas estructuras de cañas podemos corroborar cerca de cañas que si ponemos una brújula vamos a ver la modificación de la brújula y esto nos indica que están modificando el campo magnético gravitatorio del lugar es producido por esto igualmente lo mismo ocurre en las cañas que son macizas porque aunque son macizas tienen unas microestructuras cavernosas como son estas cañas tienen estos lugares tienen esta es mucho más porosa esta estructura que es la madera convencional esta modificación gravitatoria que se genera alrededor de estas estructuras se va sumando y va incrementando su potencial al estar varias una al lado de la otra se van sumando estos efectos y lo que va haciendo es que sea cada vez mayor el efecto también al construir una estructura con esto se va a ir sumando incrementando esta modificación gravitatoria lo que nos va a producir es que la estructura sea más resistente ya que la gravedad va a ser diferente alrededor de este lugar la gravedad no va a pegar igual el viento no va a pegar igual la temperatura no va a pegar igual eso es lo que hace que construir con cañas sea más resistente que con madera convencional esta modificación gravitatoria hace que el efecto este efecto produce que la la estructura en general va a ser más resistente va a resonar con la constante universal con el letro universal vamos a hacer arquitectura que sea resonante y además va a producir efectos energésicos desinflamatorios dentro de esta estructura en personas y animales además si usamos estas estructuras para una construcción de un hibernadero por ejemplo las semillas van a germinar más rápido las plantas van a crecer más y todo lo que sea con la vida va a fluir mucho mejor la gente que esté dentro de estas arquitecturas se va a curar más rápido por la modificación gravitatoria que vamos a tener esto va a hacer que la energía de vida fluya mejor dentro de ese lugar y va a ser estos lugares propicios para toda la vida tenemos esto que al tener la estructura resonante de cavidad esta estructura de cavidad polariza los orgones se crea una disrupción subatómica en donde esta disrupción crea un campo de torsión el cual genera una modificación gravitatoria alrededor de este segmento de caña que esta modificación gravitatoria se va a ir sumando junto con toda la estructura generando una modificación gravitatoria mayor según la cantidad de estructuras que que vayamos involucrando por eso es que construir con estas estructuras es mucho más resistente más eficiente y más duradero y más agradable para la vida va a resonar mejor el éter el universo va a resonar mejor en ellas y bueno las personas se van a sentir mejor y el universo se va a sentir mejor tan 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 Gracias.